Saludos y una cálida bienvenida a todos los entusiastas de la historia. Esto es La Historia de Roma, un podcast basado en el trabajo homónimo de Mike Duncan sobre el surgimiento y caída de la civilización conocida como la Antigua Roma. Para los que quieran comenzar de lleno con la historia romana propiamente dicha, los invito a saltar de cabeza al primer capítulo. Este capítulo cero servirá para explicar la forma de estudio y algunas consideraciones historiográficas. La Historia de Roma es un podcast realizado por Mike Duncan, autor de Historia Política estadounidense, que entre 2007 y 2012 realizó un programa que cubrió la historia desde los orígenes de la ciudad eterna hasta la caída del imperio romano de Occidente. En este podcast se ha realizado un completo estudio de los mitos, leyendas, testimonios, evidencias arqueológicas y consensos frutos del debate académico sobre la historia romana. La investigación que formó este programa se nutrió principalmente de una amplia variedad de fuentes históricas primarias y no puedo dejar de invitar a todos los oyentes a leer estas fuentes por su propia cuenta y formular sus propias conclusiones. Pese a no constituir una obra estrictamente académica, el podcast de Mike Duncan constituye una excelente introducción con pelos y señas para entender la sociedad romana, sus características, su desarrollo y para aventurarnos a imaginar por qué los romanos fueron de tal manera. Aún así, hay que recordar una vez más que esto no es algo con aspiraciones de objetividad, sino un punto de partida para el debate. Vamos con una pregunta un poco más complicada. ¿Por qué la historia de Roma basada en el podcast de Mike Duncan? De la infinidad de estudios en español que existen sobre los antiguos romanos, ¿por qué elegir específicamente esta obra? Si bien existe un puñado de podcast en español tratando sobre las distintas facetas de la historia romana, por lo que he podido observar, ninguno se ha dedicado exclusivamente a un estudio tan pormenorizado como el de Mike, haciendo un uso y análisis tan abundante de las fuentes disponibles. En caso de que mi evaluación haya sido equivocada, acepto el error y espero a que me redirijan a aquellos podcasts que no he sabido encontrar. Por lo pronto, la intención de este programa será acercar esta obra al mundo hispanohablante, no como una verdad enciclopédica, sino como un elemento más para introducirnos y charlar sobre la historia de este pueblo. Ahora voy a introducirme en otra cuestión semántica. Como verán, remarqué que este es un podcast basado en el trabajo de Mike Duncan, y cerca de un 90% del mismo es una traducción directa del inglés al español de esta obra. ¿Por qué no hablo simplemente de una traducción entonces? En varios casos, existen ciertos detalles en el podcast original que hacen referencia a la historia y cultura estadounidense. Referencias que no tendría ninguna traducción precisa al español y, me atrevo a imaginar, no resonarían para nada en la mente del público hispanohablante. Esto llevó a que me tomara la libertad de modificar y o transformar totalmente ciertos pasajes del podcast. En cambio, he querido apelar a las sensibilidades del mundo latinoamericano, para que mientras pensamos cómo surgió esta sociedad imperial, también reflexionemos sobre cómo surgieron las sociedades en las que nosotros vivimos. Por todo ello, llamar a esto una traducción sería algo deshonesto. Como no puedo dejar de remarcar, el crédito de la investigación y la autoría de este podcast sigue siendo de Mike, y de ninguna forma se me ocurriría apropiarme de los méritos de su trabajo. Esto no es más que un humilde esfuerzo de un amante de la historia, por compartir y ampliar el horizonte de todos aquellos que quieran saber más sobre el apasionante mundo de la antigüedad. Por último, aviso que cada capítulo se subirá con una frecuencia quincenal, tanto a YouTube como a Spotify y a Google Podcast. En el blog historiaderoma-podcast.blogspot.com, además de los enlaces a los sitios para escuchar el programa, adjuntaré la bibliografía citada en cada capítulo y mapas e imágenes de referencia. ¡Buen viaje! Y que tengan una feliz aventura en el tiempo. ¡Buen viaje!